La Hora Nacional llegó a la televisión a través de la firma de convenio en el marco de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México a partir del próximo 1 de septiembre a las 10 de la noche, La Hora Nacional, un programa que forma parte de la historia de México, además de escucharse por radio en cadena nacional, podrá verse en las televisoras afiliadas a la Red México, entre ellas Televisión Tabasqueña, que fue pionera en el país en su transmisión desde el 25 de julio del 2022. Esta firma de convenio, que se lleva a cabo en el marco del 87 aniversario de La Hora Nacional, contribuye con una de las misiones de la 4T y que ha sido uno de los logros de los medios públicos, rescatar la audiencia pública, destacó en su discurso la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Una de las grandes místicas y misiones de la Cuarta Transformación es recuperar lo público y en su terreno lo han hecho y lo han hecho de forma extraordinaria, recuperando los medios públicos para todas y para todos nosotros. Y también nos acompañan aquí más de 21 directoras y directores de las entidades federativas, cuya misión es la misma, recuperar los medios públicos. Así que, pues un aplauso para todos ustedes y muchísimas gracias. Gracias. Aquí, bien se decía, en el marco de este aniversario 87, 87 de La Hora Nacional, celebramos este convenio que consideramos histórico, que consideramos fundamental con la Red México, para que el programa de radio más longevo de México, que se ha venido transmitiendo de forma ininterrumpida desde 1937, pueda ahora alcanzar una mayor audiencia a través de 82 afiliados representados el día de hoy, ni más ni menos. Alcalde Luján comparó la importancia de este programa cultural que se transmite en gran parte del territorio nacional con la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador como puente de información que llega a todos los rincones de México. Destacó que, debido a su importancia, se decidió en esta última etapa darle contenidos distintos, recuperando la esencia para difundir lo grandioso del país, convencidos de que se están viviendo momentos estelares que deben ser escuchados por todas y todos. Retomado este espacio mucho más fresco, mucho menos formal, mucho menos acartonado, con la posibilidad de retomar la esencia de este vínculo de conexión entre las acciones del gobierno y el pueblo de México. Así que ahora con este convenio vamos a avanzar hacia una cobertura inédita en televisión, que sumado a la histórica transmisión radiofónica y la reciente presencia en redes sociales, que también ha sido muy importante para nosotros, pues va a permitir que más ciudadanos puedan disfrutar de este esfuerzo. Cabe señalar que Tabasco, a través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, cuyo titular es José del Carmen Chablé Ruiz, quien estuvo presente en el evento, es de los cinco estados donde se transmite la hora nacional mediante las seis estaciones de Radio Corat. Además, Tabasco es pionero nacional en transmitir por televisión, a través de la señal de TVT, la hora nacional en su primera etapa. Ahora, Tabasco se suma nuevamente a las televisoras públicas que cada domingo a las 10 de la noche transmitirá la hora nacional, no solo en radio, también por la señal de televisión tabasqueña. Por su parte, el presidente de la Red México, Fernando Sánchez Mejorada, destacó que esta firma de convenio es un hecho histórico de gran importancia. Que los medios públicos estemos tomando la delantera en un tema que es muy, muy importante, que es que la nación y que el país tengan y tomen el tema de la divulgación de lo que se hace y de lo que hace el país a través de nosotros y que los medios públicos seamos justamente la punta de lanza en ese sentido. Y estamos en un momento crucial para la comunicación pública en nuestro país. Enfrentamos varios desafíos, la desinformación, la polarización y la fragmentación de la audiencia. Pero también tenemos una oportunidad única para que fortalezcamos nuestro trabajo colaborativo y garanticemos que la información sea un bien público y eso solo lo podemos garantizar los medios públicos, como lo hemos visto cotidianamente durante estos últimos seis años. Informo para Noticias TVT, Flor García.